MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA DADO EL 06 DE JULIO DE 2024, PRINTER SÁBADO DEL MES En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una nube desciende del cielo, se posa sobre un mueble. Caigo de rodillas, la Virgen aparece. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La Virgen, alabado sea mi Hijo Jesús. Enrí, que siempre sea alabado al cielo y a la tierra. Abrazo la tierra en señal de reparación. La Virgen permanece en silencio. Su mirada parece perderse en el horizonte. Enrí, Santa Madre, ¿por fin has venido a llevarme contigo al cielo? La Virgen, no, Hijo mío. Enrí, ya no tengo fuerzas para continuar con lo que me has confiado. Ten piedad de mí. La Virgen mira a Martín, dirigiéndose a Martín. La Virgen, mi Hijo, te lo confío. Enrique, María Virgen de la reparación. Mi madre, mi confianza, mi esperanza y mi salvación. Reza sin cesar por nosotros que recurrimos a ti. Mirándome, la Virgen, te quedarás al lado de mi hijo Martín para continuar la construcción de mis proyectos. Enrí, ¿qué quieres de mí? La Virgen. Deseo que les digan a los sacerdotes que vengan a la capilla en procesión, con la vela en la mano para rezar a la Virgen de la reparación y a la Reina de la Paz. Aquí es al unísono donde late el corazón de todas las naciones. En una luz deslumbrante veo obispos y sacerdotes en la capilla. Todos llevan una casulla blanca bordeada de dorado con una rama de olivo en el medio. Los obispos tienen una mitra blanca con también una rama de olivo. La Virgen. Queridos niños, los trabajadores de la iniquidad aumentan de hora en hora. Los artesanos de la paz son cada vez menos. En el cielo aparecen doce estrellas. Poco a poco pierden su brillo. Se desprenden, bajan a toda velocidad y se estrellan contra la tierra. La Virgen. Mis hijos. Un nuevo acontecimiento doloroso en el Levante, Oriente Próximo. Precedido por un signo en el cielo occidental que llenará los corazones de asombro y miedo, sumergirá a muchos cristianos en el dolor. La Virgen de la reparación ha bajado. Llamándolos a restaurar la paz entre los pueblos. La Virgen permanece en silencio. Enrí. ¿Quieres algo más de mí? La Virgen. Teniendo en cuenta la gravedad de los tiempos, oremos a mi Hijo. La Virgen une sus dos manos, baja la cabeza y reza en silencio. La Virgen. Es porque la guerra se acerca cada vez más, que las naciones solo hablan con el lenguaje de las armas. Que yo, la Virgen de la reparación, reina de la paz, Regina Pasis, Regina de la Pace, reina de la paz, Kralchisemira, te llama a decir, sí, al gran mensaje de reparación, rezando por la paz. No te quedes esperando sin la firme voluntad de hacer acciones concretas. Satanás quiere presidir el futuro de la humanidad. Pero, si vives mis mensajes, la injusticia no prevalecerá sobre la justicia, ni la violencia sobre el amor, ni la guerra sobre la paz, ni los poderosos sobre los débiles, ni la muerte sobre la vida. Henry, ¿cómo hacer oír esta llamada a los corazones sordos? La Virgen. Las palabras pronunciadas por la mayoría de mis hijos tienen el sabor de la indiferencia. Están encerrados en sí mismos, en la arrogancia. Repara a mi Hijo por estos corazones vacíos de todo sentimiento. La Virgen abre sus dos brazos, su corazón inmaculado en llamas, coronado por el anagrama mariano, rodeado de una guirnalda de rosas, aparece sobre su vestido. La Virgen. Por mi corazón inmaculado, verdadero refugio inexpugnable, os revelo mi amor materno. Y por él, te invito a la esperanza de un futuro mejor. Con el título de Virgen de la Reparación, se abre una perspectiva de salvación para la humanidad. La Virgen permanece en silencio. Henry, acuérdate de mí. Santa Madre, no me abandones. Todos los demás me abandonan. La Virgen. Tu Madre del Cielo siempre estará a tu lado. Ya no estás solo. Mira, mi Hijo Jesús te envió mi Hijo Martín. Él será para ti un hermano. Un escudo para que se cumpla por él. Mi plan. Y a dos, lleven el anuncio del triunfo de mi corazón inmaculado como el signo indicador del triunfo de la Santa Iglesia. A dos, digan a todos mis hijos que le daré a la humanidad la paz. Henry, ¿vas a volver? La Virgen. Sí, hijo mío. Te espero aquí él. Fecha mantenida en secreto. A la misma hora. Gracias por responder a mi llamada. Hasta pronto. Henry. Madre querida, no ahora. No me dejes. De las dos manos de la Virgen caen pétalos de rosas. Le mando un beso a la Virgen llorando. Ella desaparece. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.